Sí, bueno, el Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción en promedio emite alrededor de 30 a 35 permisos por mes. De estos permisos que se están emitiendo, le puedo decir que un 30% son de trabajos menores. Trabajos menores me refiero a, pues, trabajos de impermeabilización, pintura, colocación de pisos, enjarres, etc. Y el resto de los permisos, pues, ya son obras de construcción, podríamos decir, de casa habitación, comercios, locales, etc. Eso sin contar las autorizaciones que se dan para nuevos fraccionamientos o nuevos desarrollos o crecimientos. Que ahí le puedo decir que en promedio al año se giran alrededor de unos 10 o 12 permisos de construcción para nuevos desarrollos o crecimientos habitacionales. Y crecimientos comerciales, pues, le puedo decir uno o dos por año. Así que es lo que hemos emitido. Ah, por supuesto que sí. Siempre es una tarea diaria, cotidiana. Le puedo decir que en promedio, por semana, dos, tres suspensiones de obra. ¿A qué se refiere una suspensión de obra? Cuando un particular empieza una construcción, pues, debe de tener sus permisos de construcción al corriente. Y este permiso de construcción, pues, tiene que tener un proyecto, tiene que tener un acta de autorización por parte de aquí de la Administración Municipal. Si no tiene eso, pues, nosotros lo primero que hacemos es una notificación al particular. Después de la notificación le damos un plazo de tres días. Si en tres días no se presenta, pues, entonces, ya recurrimos a la suspensión de la obra. Para fin de que el particular se pueda acercar aquí a la Administración Municipal a hacer su trámite respectivo. En promedio le puedo decir que son dos o tres suspensiones por semana la que estamos realizando. Eso implica que mucha gente construye sin las debidas autorizaciones correspondientes. Bueno, por muchas razones. La principal es por seguridad. Una obra que se realiza, pues, tiene que tener un director responsable de obra. El director responsable de obra es aquel profesionista de la arquitectura o de la ingeniería que lleva a cabo los trabajos de verificación respecto al proyecto. El director responsable de obra tiene que checar tanto desde el inicio de la construcción, de la cimentación, de levantar los muros, paredes, de la loza. Y también verifica, pues, todo lo que tiene que ver con instalaciones. Instalaciones para la luz, para el agua, para el drenaje. Tiene que verificar también los acabados. Entonces, cuando este proceso no se lleva a cabo adecuadamente, pues, el particular corre el riesgo de que su construcción no tenga el mismo valor ni patrimonial, ni social, ni económico. Esto implica, pues, una responsabilidad también del director responsable de obra que las cosas se lleven a cabo de manera adecuada. ¿Qué es importante también? Que el director responsable de obra le apercibe al particular que los trabajadores tienen que estar dados de alta en el seguro social. Y que se tiene que llevar a cabo un proceso adecuado del seguimiento de la obra. Ya no es como anteriormente se hacía, donde el mismo maestro de la obra decidía qué tipo de materiales, qué tipo de armado, cómo iba a ser el reacomodo de los espacios. Tiene que ver un director responsable de obra, tanto arquitecto como ingeniero civil, para que se lleve a cabo este proceso. Bueno, los permisos de construcción varían dependiendo del sector o de la zona. Por ejemplo, para el centro histórico, el promedio más o menos anda alrededor de unos 50 pesos por metro cuadrado de permiso de construcción. Significa que una casa habitación de 100 metros cuadrados costaría el permiso de construcción alrededor de 5 mil pesos. Los requisitos para un permiso de construcción, pues, tiene que tener un proyecto debidamente bien sustentado. Un proyecto arquitectónico que esté en base a la normatividad de la ley de construcción y del reglamento de construcción. Un proyecto que cumpla con lo arquitectónico, con los de cimentación, la estructura, la parte que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y memorias de cálculo respectivas. Tiene que ver acompañado de la hoja que emite el director responsable de obra, que él le está dando la factibilidad para que el proyecto sea viable. También debe estar acompañado con la escritura del predio, copia de su predial. Es básicamente lo que se requiere para el trámite del permiso de construcción.